Nuevo episodio de 3 de Respuestas Rápidas de Call of Duty, vuelve al fin esta serie, vuelven los misterios, vuelven las teorías y bueno, ya saben cómo funciona esto, si quieren que responda sus preguntas déjenmelas abajo en los comentarios y por favor no desesperen, recuerden que solo puedo responder 3 preguntas por video, así que no se preocupen, por más que me demore, siempre tarde o temprano trato de responderlo todo y ya que están, por qué no, podrían darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos, además de ayudarme a llegar a los 20 mil suscriptores y ya sin más relleno, vamos con las respuestas. Y empezamos este video con una gran pregunta, pregunta que volveré a contestar en mi video de las líneas temporales de Call of Duty que no demora mucho en salir, pero es igual, porque el compañero Magela Martínez Cruz nos pregunta si Call of Duty Ghost está conectado con otros Call of Duties, el panel específicamente se refiere a Advance Warfare e Infinity Warfare, entonces, dándoles la respuesta rápida, no, Call of Duty Ghost no está conectado con ningún otro Call of Duty y esto es porque la historia que cuenta el Ghost es demasiado bizarra, muy distinta a las demás y por lo tanto no se conecta con nada, no sería lógico y me parece que con Advance Warfare Infinity Warfare pasa lo mismo, no sería lógico que se conectaran. Como ya les he explicado, Infinite Warfare está conectado con Warfare 3, por lo cual no puede estar conectado con Infinite Warfare. Con Advance Warfare pasa un poco distinto, ya que la historia previa al juego es un poco más opaca, así que podría haber dudas, pero el del discurso de Jonathan Iron Salonu habla de cómo los gringos han sido siempre el perro más grande y cosas así del estilo y como sabemos, en Ghost durante un tiempo, esto no fue así, por lo menos 10 años según entiendo. La Federación casi acaba con los Estados Unidos, por lo cual no veo lógico que haya algún tipo de conexión entre un juego y los otros. Continuamos el video con una gran pregunta, en serio, me parece de lo mejor, pudo ser pregunta estelar fácilmente, y es que el compañero Omar Oviedo nos pregunta, ¿Hodson pudo haber sobrevivido en Black Ops 2? A ver, esta pregunta es muy interesante, y yo creo que podemos tener varias teorías para llegar a la verdad. En primera, si Hodson no se hubiera dejado capturar, claramente no habría muerto, porque Menéndez no habría tenido chances para ejecutarlo. Pero ya estando capturado por Menéndez, al igual que Woods, David y con él Alex Mason presuntamente fallecido, pues pocas opciones tenía. Lo único bueno del asunto es que Menéndez no podía matarlos, no los quería matar, en serio. Al fin y al cabo, teniendo las posibilidades en sus manos, decidió solo matar a uno de los que todavía quedaban con vida, y ese fue Hodson, porque Woods no se ofreció. Y como lo dijo Hodson, él tenía hijos, tenía esposa, por lo cual, lógicamente, era él el que menos debía morir. Entonces, ¿cómo pudo haberse salvado Hodson? Fácil. Si Woods hubiera hecho el ejercicio de reflexión correspondiente al momento en el que se encontraba, y se hubiera dado cuenta de que después de haber asesinado a su mejor amigo, no merecía otro destino que la muerte, pues podía haberse dejado matar por Menéndez, a quien al fin y al cabo le quitó a todo lo que tenía en un ataque de ira. O sea, tal vez esto dejaría más tranquilo a Menéndez, no lo sé, la verdad, de pronto si hubiera perdonado a Hodson, lo dejaría aliciado claramente, pero lo dejaría continuar con su vida, siendo el mentor de David. Sería muy interesante pensar en qué pasaría aquí, no tengo dudas de que Hodson seguiría en servicio, no como Woods que se retiró, pero eso no lo veremos aquí. Como conclusión, quédense, que esto es como un alma por un alma, y la muerte de Woods tal vez hubiera comprado la vida de Hodson. Y para terminar el video, como evento estelar, vamos con la pregunta de Metalón LOL2, quien nos pregunta, ¿qué pasaría si Raúl Menéndez y Vladimir Makarov se conocieran? Sin duda una gran pregunta, para la que necesitaremos una gran teoría. A ver, según yo, en algún momento sí que pudieron haberse enfrentado. Cuando vean mi video de las líneas del tiempo de Call of Duty, entenderán que la trilogía original de Modern Warfare y los Black Ops están conectados, asunto en el que no pienso ahondar demasiado, porque como les digo estoy planeando un gran video al respecto, así que de momento tendrán que fiarse de mí. El caso es que, como vemos en ambos juegos, Makarov actuó en varios momentos de la historia. En el 96, donde ayuda a Sakaeba a sobrevivir el atentado que le hicieron en Pripyat. En 2011, donde causó la explosión que devastó a los 30.000 marines del Medio Oriente. Y claramente en 2016, donde empieza la Tercera Guerra Mundial y a su vez termina siendo asesinado brutalmente por el Capitán Price. Por su parte, el bueno de Raúl Menéndez actúa en tres momentos históricos. En el 86, donde ya había formado su cartel y también conoció a Alex Mason en el 89, donde Sakae del Juego a Mason, Asesina a Hudson y deja aliciado a Woods. Y claro, el 2025, donde llega a ser probablemente el terrorista más peligroso de la historia, al menos en cuanto a caras visibles. Recordemos que el mundo no conoció a Makarov, en cambio a Menéndez sí. El caso. Nuestra teoría apunta a qué pasaría si se conocen. Y esto es interesante, ya que en ningún punto coinciden sus acciones. Menos mal, el mundo podría explotar si eso sucede. Entonces, analicemos dos puntos de vista en los que tal vez Menéndez y Makarov pudieron haberse conocido. El primer punto que me gustaría analizar sería desde la perspectiva en la que se hicieran aliados. Aquí tendrían que cruzarse en algún punto entre el 89 y el 2016. Un intervalo muy amplio a decir verdad, así que delimitémoslo. No pudo haber sido antes del 96 porque Makarov no había aparecido en el mapa. Y eso nos deja solo con 20 años. Y aquí lo más curioso es que yo creo que si Menéndez y Makarov se conocieran, habría sido por medio de Imran Sakaev. Recordemos los planes de acabar con los Estados Unidos. Si hubiera sido algo más listo, esto lo habría llevado a contactar con gente útil en todo el mundo tal y como lo hizo Makarov, posteriormente con Wallaby en Sierra Leona, Volk en París, Rojas en Brasil y cosas así del estilo. Sakaev habría buscado apoyo en Latinoamérica, según mi teoría, para así tener algunas bases y enclaves cercanos a los Estados Unidos. Esto lo llevaría con el cartel más prominente de todo el continente en ese momento, el de Menéndez. Y así se conocerían. Sakaev tal vez no utilizaría a Menéndez en su conflicto con los Estados Unidos. Esto para que podamos continuar la historia normalmente. Makarov sería más listo. Él sí utilizaría todas las herramientas que tuviera a su disposición. Menéndez a su vez también vería una gran oportunidad en la guerra. Tanto era su odio hacia los Estados Unidos que ofrecería hombres para que participaran en la invasión y cumplieran misiones secundarias, inteligencia, espionaje, cosas así del estilo. Esto sería un golpe importante para los Estados Unidos. Sería un nuevo frente que tendrían que defender. Habrían soldados rusos y del cartel de Menéndez atacando por Texas o por la frontera con México. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, la Fuerza Operativa 141 pudo ser desplegada en el territorio americano con el fin de acabar con Menéndez. Y no me digan que no. Esto sería genial. Price, McTavish, Ghost, Roach y los suyos tratando de acabar con tal vez el villano más implacable de la saga solo después de Roach. O tal vez para esta misión sería desplegado un aún teniente David Mason. O tal vez juntaría su equipo con el del Capitán Price. O tal vez ni siquiera se cruzarían. Las posibilidades son extremadamente amplias. En muchas pueden ganar los malos, en otras muchas los buenos. Es un abanico interesante. Pero sin lugar a dudas, el escenario más interesante es en el que Makarov y Menéndez sí se crucen. Pero no para colaborar, sino para luchar entre ellos. Para este escenario teorizo que Zakaev y Menéndez no hicieron ningún contacto. Por lo cual Makarov y Raúl no llegaron a conocerse de momento. La historia sucedería tal y como en Modern Warfare 2. Pero la historia clave aparece cuando Vladimir hace su atentado, ya que la Fuerza Operativa rastrea sus balas hasta Río de Janeiro. Pero entonces Shepard no podía meter a sus soldados en las favelas de Brasil así nada más. Necesitaba un contacto que le ayudara a meter una Fuerza Operativa entera. Alguien que tenga algo contra Rojas. Y aquí se me ocurre qué tal una guerra de cárteles. No veo por qué no para este momento Raúl Menéndez podría intervenir en este conflicto, ya que por el bien de su cártel Rojas debería desaparecer. Entonces Shepard, quien tiene experiencia contactando con villanos, habría hecho un trato con Menéndez. Y este lo ayudaría para colar a sus soldados en Brasil sin problemas. Y la Fuerza podría hacer lo que vino a hacer. Después de esto es probable que Menéndez de alguna manera descubriera el plan de Shepard. O el mismo Shepard se lo revelaría. El general encontró un valioso aliado en el nicaragüense. Que tal vez podría servirle en su plan de acabar con Makarov. Tanto así que utilizaría mercenarios de Menéndez en sus nuevos planes. Como el de acabar con su propia Fuerza Operativa. Esto sucedería tal y como en la historia normal de Modern Warfare 2. Pero ahora que Soap y Price eran los únicos que quedaban. Tenían que hacer un plan. Shepard era demasiado poderoso y tenía un aliado casi a su nivel. Por lo que estarían en graves problemas. Pero Price quien era más listo entendió lo que tenía que hacer. Él y Makarov, su más grande rival, tenían ahora dos enemigos en común. Que juntos probablemente eran imbatibles. Así que si decidían hacer una tregua, tenían una remota posibilidad de conseguir no la victoria, pero al menos sí la supervivencia. Así que con el Capitán Price y Soap McTavish persiguiendo al general Shepard para asesinarlo y vengar a Ghost. Y además con Makarov cazando a Raúl Menéndez dejaré el video por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por favor díganme en la caja de comentarios qué opinan de las respuestas sobre la teoría. Si quisieran verla bien desarrollada en otro video. Ya saben que cualquier like, comentario, suscripción y compartida siempre se agradece mucho. Ayuda demasiado al crecimiento del canal. Y sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.